Fue un viaje muy interesante, un reto que se cumplió, que se logró, se aprovechó el placer de la moto, de los paisajes. Era un reto un poco personal, era un reto general, es para darse cuenta que el mundo no es tan grande y es inmenso a la vez. Es algo que realmente te llena y te deja crecer, en realidad en un viaje así creces un poco. Pues sí, realmente es un viaje que vale la pena, justo y necesario yo creo, para cualquier ser humano que pueda hacerlo y creo que está al alcance de cualquiera. ¿Cuál fue el día más difícil para ti, más desafiante? ¿Cuál es el más bello? No creo que hubo unos, todos estuvieron espectaculares en cuanto a belleza y pues los días más difíciles, pues la verdad, o sea, creo que para eso venía también, para el reto. Entonces no hubo ninguno que me haya hecho dudar en continuar o en regresar o en volver a hacer este tipo de viajes. Y justamente el objetivo era también parte de la dificultad, el reto, ¿no? El continuar y a pesar de algunas veces estar un poco cansado o con frío o mojado, ¿no? Este, pero no realmente algo que te dijera ya hasta aquí llegué, no, no creo, estaba, la motivación estaba muy grande para eso.